Gracias, señor alcalde. Hoy es un día muy feliz para los demás. Al igual que los demás 8.000 municipios españoles, en el día de hoy se conformarán democráticamente los gobiernos locales que regirán durante este mandato los designios de los ayuntamientos, la administración más prósica y cercana a sus habitantes y, por tanto, la más sensible a sus problemas y demandas. Hoy es un día muy feliz para este grupo socialista. Feliz por haber participado en la fiesta de la democracia. Porque, por si alguno no lo recuerda, hace apenas tres décadas, ayer mismo, vivíamos o sobrevivíamos en una dictadura que impedía que pudiéramos votar libremente y que la opinión de cada ciudadano fuera igual que la de los demás. Por cierto, dictaduras, para aquellos que no la recuerdan, que era de derecha, también es de memoria histórica. Manolo. Este grupo quiere hacer público ante todo nuestro agradecimiento a la ciudadanía de los hermanos, a toda la población, que ha hecho una vez más un ejercicio de democracia en la jornada electoral del 22 de mayo. Por supuesto, el agradecimiento a los votantes que han confiado en la candidatura del PSOE y que han dado su apoyo y reconocimiento a Francisco Toscano para continuar como alcalde. El agradecimiento a los militantes y simpatizantes que han trabajado mucho y bien en la campaña electoral, porque sí, Manolo Bay, ha sido la campaña más dura, pero también la más sucia, injudiosa y calumniosa campaña electoral que se ha vivido en la democracia de ahora. El agradecimiento a los compañeros y compañeras que han sido concejales socialistas durante el anterior mandato y que no han formado parte de las últimas candidaturas. A Celia, Guisado y Sudita, maestros, que entran en periodo jubileo y a Ana Sánchez. A los cuatro por su labor en pro de nuestra ciudad y si bien no tengan en cargo a Lesto, seguro que seguirán trabajando y colaborando todos los hermanos. Este agradecimiento, por supuesto, lo hacemos extensivo a los demás concejales de otros partidos que han trabajado en este mismo sentido. Enhorabuena a todos los concejales y concejadas reelegidos y a la bienvenida a los nuevos enigres, haciendo una especial mención a los que ni vivís ni decidís en dos hermanas, porque en esto el PP ha batido todos los récords anteriores. Siempre habíamos tenido algún extraño al distrito con lo que define el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pero nunca tanto como ahora. Saber que tenéis el honor de ser representantes del pueblo de dos hermanas y la oportunidad de conocer nuestra gran ciudad y sobre todo nuestro principal laboral, los Nazarenes y Nazarenes. Espero que no defraudéis al pueblo de dos hermanas, que siempre hagáis bien de nuestra ciudad, que habléis bien de ella, que seáis constructivos, que seáis respetuosos y así se os tratará. Asimismo, hacer constar el agradecimiento a los asistentes a este acto, a los representantes de los colectivos sociales, de las entidades vecinales, a los medios de comunicación, a los familiares de los venidos, sufridores a veces de nuestra dedicación, gracias en definitiva a todos y todas. Deciré que hoy conformamos la corporación que elegirá este consistorio durante los próximos cuatro años. Hemos sido elegidos por la libre decisión de los ciudadanos, que con sus votos han querido que estemos aquí y de esta manera. Somos, por tanto, el resultado emanado de la urna. Después de las elecciones se produce el curioso hecho de que todos los partidos políticos están contentos con los resultados obtenidos. Nadie ha perdido, y aquí en Dos Alemán no somos menos. En estas elecciones municipales pasa lo mismo. No es este mi análisis, no se entiende muy bien la satisfacción superlativa que la oposición ha mostrado en muchos momentos. El porcentaje de votos de Izquierda Unida en Andalucía es inferior a la media de porcentaje de Izquierda Unida en la provincia de Andalucía. Izquierda Unida está todavía lejísima de los resultados que anteriores candidatos obtuvieron en su día. Ni en el total de votos, ni en el número de concejales, ni en porcentaje de votos. A pesar de los años pasados, los resultados, por ejemplo, que estuvo Antonio Morillas están a años y luego de otra hora. Esto tiene su explicación. Habéis hecho pruebas de la derecha. Le habéis dado la redimida a su medio y a su elección. Después de ir de la mano del PP, de tanto pedir el voto útil, la gente de los hermanos, que es unista, ha dicho que para qué votar en mi casión. Y ha atendido la petición de voto útil que perdió Izquierda Unida. Ha votado directamente al PP. Creo que Izquierda Unida y el Partido Comunista deberían reflexionar sobre la actitud que había tenido en la campaña. ¿Qué dirán los verdaderos comunistas sobre nuestra alianza por la derecha? ¿Qué pensarán de la foto de sus candidatos, de sus portavoces de Izquierda Unida y PP, en dulce armonía, con esa conglisa? Por favor, no colaboraréis con ese tsunami azul que habéis dicho. El PP manifiesta que también está contento con los resultados del 22. Con esa arrumadora funcionar. Y digo que manifiesta públicamente porque por dentro seguro que pensáis de otra manera muy distinta. El PP de Dos Hermanas, su candidato y su candidatura, ha obtenido un porcentaje, casi 10 puntos, por debajo de la media que ha obtenido el PP en Andalucía y en España. Es decir, los ciudadanos de Dos Hermanas han castigado al candidato y la candidatura del PP, porque no habéis conseguido el respaldo que en los demás pueblos y ciudades el PP sí ha obtenido. Estáis por debajo de la marca. Habéis ido en realidad a la parada. En cuanto al PSOE, este grupo municipal valoró los resultados como magníficos y extraordinarios. ¿Por qué? Hemos sacado un 20% de votos más que el porcentaje que el PSOE ha obtenido en el nacional. Hemos mejorado un 15% el porcentaje del Partido Socialista en Andalucía. Somos una de las tres ciudades de toda España con más consejales socialistas. Las otras dos son Madrid y Gleida. Colmeire y el Palmo. Somos la cuarta ciudad andaluza con más votos para el PSOE. De estar de Sevilla, de Madra y de Granada, de sus capitales. Es decir, por delante incluso del resto de capitales andaluzas. Y hemos sido la ciudad número 25 por votos al PSOE. Por delante, por lo tanto, de muchas capitales de toda España por aporte de votos socialistas. Dos Alemanes, la ciudad española donde el PSOE ha sacado el mejor porcentaje de votos. La mejor ciudad de las demás de 100.000 habitantes. Por delante de Gleida, por La Brada, Santa Coloma, Hospitalet. También por delante de las demás de 50.000. Cuenca, Toledo, Alcalá, Segovia. Esta es la realidad de los números. Repito, el PSOE ha obtenido aquí, en Dos Alemanes, el mejor resultado de todo el país. Somos la ciudad más importante con la mayoría de asuntos más fuertes que tendrán los grandes del PSOE. Por tanto, si hay alguien que está contento por los resultados del Partido Socialista, porque a la vista de estos datos, no creo que haya motivo suficiente para que la oposición, izquierda ni de PP, esté y se alcanza de febrero. Ahora bien, si está contento, no por el resultado electoral, sino por el trabajo realizado durante el mandato, ahí sí coincidimos. Los ciudadanos han votado de bien y en conciencia. Yo creo que han reconocido el trabajo de los partidos que todos los partidos hemos realizado en este periodo. Y como se ve que izquierda ni del PP lo habéis hecho también durante otros cuatro años, los nazarenes y nazarenas lo han premiado con otros cuatro años más en la oposición. Señores portadores de izquierda ni del PP, seguramente estamos en vuestra última toma de oposición. No porque no quieren votar ante las próximas elecciones municipales, allá por el cuarto domingo del año 2015, sino porque vuestros partidos no os pondrán como candidatos. No apostarían ni un errore ni un duro porque agotéis el mandato como propósito. En nuestro caso lo tenemos muy claro. A modo de primicia, una mala noticia, el candidato del PSOE para la municipal del 2015 será Francisco Toscano Sánchez. Gracias. En realidad estamos haciendo pública algunas manifestaciones que quizás deberíamos haber hecho durante la campaña electoral, pero que habíamos guardado para el momento que tú nos dices. Por tanto, espero que aprovecháis los cuatro años para repiéndelo a la mano. La campaña electoral ya terminó. Es hora de trabajar. Los ciudadanos han votado para ser concejales, para preocuparnos por los demás, no para hacer campañas, por ejemplo, de las enredores de las autonómicas. Espero que respetéis este pleno, que hagamos de él el espacio de debate y reflexión de la corporación que representa la ciudad, de poner las propuestas de gobierno, pero con seriedad, de aportar en positivo, que no demos motivo para que los ciudadanos vean en los políticos un problema. Estáis en vuestra casa, sois parte de ella, responsables de su funcionamiento. Como siempre, tenéis acceso directo a todos los delegados, estéis representados en comisión y órganos, con vos y con votos, tenéis información directa y completa a todos los asuntos. No tenéis excusas, es hora de trabajar por y para las hermanas. Concluyo, el Grupo Municipal Socialista está muy contento con los resultados que hemos tenido, pero sobre todo con la confianza de la ciudadanía de los hermanos, para que continuemos gobernando la ciudad. Somos conscientes de la máxima responsabilidad que supone el mandato que nos han dado los ciudadanos. A todos los habitantes, tener la seguridad que seguiremos trabajando por el bien de la ciudad, atendiendo a los problemas y a las prioridades de los nazareños y nazaretas. Muchas gracias. Muchas gracias.